Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana para hablar, para poner el foco en la Amazonía, que ha sido fuente de debate durante las últimas semanas sin duda. Para ello nos acompañan en este estudio tres invitados. Sabín Grandadam es responsable de la rúbrica de América Latina en el Cuguega Internacional. Bienvenida, Sabín. Gracias, hola. Nos acompaña también el periodista brasileño independiente Mario Cámara. Bienvenido. Gracias, Carlos. Y nos acompaña también nuestro compañero de France 24, que fue corresponsal en Brasil, David Gormezano. Bienvenido, David. Hola, Carlos. La Amazonía, hoy en Primera Plana. Bueno, pues sin duda la huella de los incendios de la Amazonía han generado un gran debate internacional durante las últimas semanas. Si lo recuerdan, desde la gran polémica entre el presidente brasileño Jair Bolsonaro y su par francés Emmanuel Macron, que incluso llegó a lo personal, hasta la propia tribuna de la ONU lo han visto durante esta misma semana, pasando por todos aquellos que piden un estatus especial jurídico para defender a la Amazonía. En la base de todo el problema es la relación entre esos más de 75.000 incendios que se han producido este año con las políticas de flexibilización de control medioambiental impulsadas por el Ejecutivo de Jair Bolsonaro. ¿Hasta qué punto podemos calibrar esa relación? Hoy vamos a hablar de ello en este programa, pero antes repasemos algunas de las portadas que nos deja la prensa. Diario La Croix, aquí en Francia. Amazonía, la urgencia de proteger. Es un bien común a preservar, defiende el diario francés. Más acusador, si cabe, el diario Libergación, apuntando directamente a la responsabilidad del presidente brasileño. Bolsonaro, el incendiario. Ya en Brasil, o Globo, Bolsonaro ataca lo que denomina falacias sobre la Amazonía en su estreno en la ONU. Bueno, Sabín, no sé si podemos hablar o hasta qué punto podemos hablar de pulmón herido cuando hablamos de la Amazonía respecto a lo que ha pasado en las últimas semanas. Hay científicos brasileños que dicen que no se puede llamar a la Amazonía el pulmón del mundo. Precisamente porque la Amazonía está reciclando su propio oxígeno y está absorbiendo carbono, pero también está reciclando todo el oxígeno que produce, desde el suelo hasta la copa de los árboles. En cambio, la Amazonía tiene como especialidad de crear un sistema de lluvias que se desprende en toda Sudamérica. Y respecto a eso, no es un pulmón, sino también una reserva de biosfera importante para todo el planeta. Lo que está claro es que desde enero a esta parte se han producido más de 75.000 incendios y tenemos que calibrar hasta qué punto estos incendios están relacionados con las políticas de flexibilización de control medioambiental del Ejecutivo de Jair Bolsonaro. Mario. Bueno, Bolsonaro, desde antes que llegó a la presidencia, ataca una vez y otra el medioambiente. Siempre ha atacado, su política es esa, su plataforma de campaña ha sido esa. Hablaba muchísimo de lo que llama la fiesta de las multas del órgano de fiscalización, el IBAMA en Brasil, que fiscaliza las quemadas en la Amazonia. Y cuando llegó a la presidencia, la verdad es que puso en práctica lo que lo prometía. Ha hecho cortes en el presupuesto, en el presupuesto del Ministerio del Medio Ambiente. Ha hecho un corte de 23%, 95% menos en el programa de la agenda climática en Brasil. O sea, es alguien que ha prometido que el medioambiente no es algo principal para su gobierno. Sigue diciendo, sí, vamos a protegerlos y vamos a preservar la Amazonía, pero la verdad es que las políticas que ha adoptado no van en esa dirección, al contrario. ¿Te avisa hasta qué punto hay una responsabilidad directa entre las políticas de Bolsonaro y el desastre que hemos visto en las últimas semanas en la Amazonía? Hay claramente un vínculo. Bueno, en Brasil se habló mucho del Día del Fuego, cerca del 10 de agosto. Y había muchos productores involucrados en las quemadas para tener más tierras para el ganado, para la soja, que decidieron de manera conjunta y abierta de proceder a grandes quemas. La prensa supo de ese Día del Fuego, las policías y diferentes agencias también, y nadie hizo nada. Entonces, parece muy claro que para muchos actores de la deforestación en zonas de la Amazonía brasileña, había un proyecto de aprovechar ese primer año del gobierno de Jair Bolsonaro para hacer un poquito más de lo que lo se hacía en los años previos. Dice Bolsonaro, lo ha dicho esta misma semana desde la tribuna de la ONU, que la Amazonía no es ni el pulmón del mundo, ni es patrimonio de la humanidad. Lo vamos a escuchar. Respondamos a Bolsonaro. Sabín, ¿podemos considerar la Amazonía patrimonio de la humanidad? Sí, ciertamente. Es un patrimonio de la humanidad. Lo que pasa es que el patrimonio de la humanidad no es un concepto jurídico. Y en cuanto a conceptos jurídicos para aprobar cualquier intervención internacional, no tenemos argumentos hasta la hora. Pero están avanzando cosas. Por ejemplo, hay un concepto que se está desarrollando que se llama el ecocidio. El ecocidio es el crimen en contra del medio ambiente. Y si este instrumento se desarrollara ante la ONU, por ejemplo, podríamos imaginar que un día una intervención internacional podría tener lugar mediante unos argumentos jurídicos basados en la ONU, como el ecocidio. Pero hasta la hora eso ya todavía no existe. Ante la Corte Penal, perdón, la Corte Penal de la AIA. De hecho, si lo recuerdan, el presidente Emmanuel Macron habló durante la pasada cumbre del G7 de Villarriz hace un mes de un estatuto internacional. De ahí se generó una gran polémica con su par Jair Bolsonaro. Mario, ¿sería adecuado o posible cambiar el estatuto de la Amazonía? Mira, yo pienso que Macron tiene una cierta legitimidad para hablar y quiere. Pienso que sinceramente quiere hablar del medio ambiente. Pero creo que da munición a Bolsonaro cuando dice que tiene que tener un estatuto internacional. La soberanía de Brasil es la soberanía de Brasil. Eso está claro en la derecha, en la izquierda, en el país. Ese es un punto que no se toca. Es algo en lo que está de acuerdo todo el espectro político. Es un poco como decirles, oye, en Francia, vamos a meter un estatuto internacional en el atol de Mururoa donde han explotado milhares de, bueno, milhares no, pero muchísimas bombas atómicas. Es un tema muy sensible, pero un tema muy claro en Brasil. Es que llega a ser un poco absurdo que un presidente de una otra nación diga a un país que tiene que internacionalizar una parte importante de su territorio, una parte estratégica de su territorio también. Bajo este punto de vista, el mismo Macron podría entonces ser perseguido por todo lo que está haciendo en la Guyana francesa con el oro. Y con eso sobre la mesa, entonces, ¿las sanciones a Brasil son el método más eficaz? Yo creo que no. No. Tienes totalmente razón que pedir una internacionalización de la Amazonia va a favorecer a Bolsonaro en la escena política brasileña. Y no hay cuestión de que algún partido o algún sector de la población en Brasil pudiera aceptar tal propuesta. Bueno, voy a hacer yo entonces de abogado del diablo hoy. Sí, pero entonces, si estamos diciendo todo el rato que la Amazonía contribuye a regular el clima del planeta, si estamos diciendo todo el rato que tiene una biodiversidad incalculable, en cualquier caso tenemos que tratar esta crisis como una crisis global, ¿o no? Por supuesto, pero es la crisis del calentamiento global. Ese es el mismo tema. Lo que pasa es que Bolsonaro se lo niega y cómo hacer presiones. Entonces, eso pasa por las sanciones que vemos, las sanciones del consumidor, otras sanciones de las empresas o de los inversores que empiezan a preguntarse si todavía pueden soportar productos de Brasil. Lo ocurrido en la Amazonía tiene repercusiones. Hay sectores como la moda que presionan a Brasil por boicotear a sus productores de cuero. También lo hay con los cárnicos, con los de la carne. ¿Qué repercusiones tienen estas presiones dentro de Brasil? No sé si se está hablando mucho de este tema, Mario. Sobre la moda han hablado rápidamente, creo que se quedó un poco de lado en relación al agronegocio en Brasil. El agronegocio en Brasil es uno de los pilares de la economía brasileña. Hemos tenido a Blairo Maggi, el más grande productor de soya en el mundo. Ha ganado en 2005 la motocerra de oro, que es un premio que Greenpeace da a quien desmata. Pues Blairo Maggi ese año ha dicho que Bolsonaro hay que calarse y hay que calmarse. Porque eso empieza a poner problemas para las exportaciones del agronegocio brasileño. O sea, es un tema muy sensible. Es algo que esa parte del sector económico brasileño está mirando muy de cerca. y lo impresionante es que Bolsonaro no para. Así mismo Bolsonaro no para. Creo que es importante también hablar que Bolsonaro ha dejado claro en todos sus discursos, además en la ONU, que está preparado para abrir la Amazonia a un cierto comercio. O sea, la mineración, la explotación de madera. Cada vez que habla de la Amazonia dice eso. El ministro del Medio Ambiente de Brasil, que es importante también destacar, que ha sido ya condenado por crimen cuando era secretario de Medio Ambiente de São Paulo, porque ha adulterado un mapa en favor de unas constructoras que tenían intereses en un área de preservación ambiental. O sea, es un tipo que es ministro y ha sido condenado por un crimen que envuelve el medio ambiente y el sector privado. Pues es un tema muy sensible y dentro del agronegocio, al mismo tiempo veo a Bolsonaro abriéndose cada vez más a un mercado exterior sobre la exploración de la Amazonía. David, el agronegocio está jugando con una especie de doble juego, de doble cara. Es un apoyo para Bolsonaro, pero al mismo tiempo no quiere perder esa imagen, la tiene que cuidar. El agronegocio tiene el papel más importante en la deforestación de la Amazonía. Lo más visible en muchas partes de la Amazonía es el desarrollo de la ganadería y del cultivo de la soja. Y eso come la selva tropical cada año. Pero uno tiene que saber que en Latinoamérica hay un problema, hay una contradicción fundamental. Es que hay una parte de la población que está muy pobre en Brasil y en otros países que están presentes en la Amazonía. Y hacer políticas de desarrollo, de construir infraestructuras, de mejorar la vida. Hay 20 millones de personas que viven en la Amazonía brasileña. Muchos son muy pobres. Mejorar la vida de esa gente y al mismo tiempo cuidar el medio ambiente es una contradicción fundamental. Y todos los países de Latinoamérica que tienen parte de su territorio que está en la Amazonía están tratando de manejar esa contradicción. Vamos a despedir en este punto a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos en unos instantes hablando de la Amazonía aquí en Primera Plana.